Hey Kano, bienvenidos a un nuevo video de Voxification En esta ocasión Limited Edition, nuestros amigos nos mandaron este obsequio para celebrar juntos su 12º aniversario Ya que los cumplieron recién y participamos de hecho en un video ahí en Instagram Que ahí una disculpa porque nos falló el audio, pero pues le decimos de todo corazón Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta para hacer ese videito Y por darnos este obsequio para celebrar junto con ustedes La verdad que les deseamos pues muchos años más de vida Porque la neta se la rifan muchísimo y son importantes para nosotros los coleccionistas Pero pues nada, vamos a hacerle el unboxing Bueno como ven viene bastante protegido hasta con plastiquito aquí negro y todo el rollo Incluso viene mi nombre, no les voy a mostrar la parte de abajo porque viene mi dirección No se la pude quitar porque si no tendría que abrir la caja Pero vamos a pues abrir esto despacio Este otro Pero miren así es como viene esto Ahí está, creo que viene una cartita A ver Si o no Si viene una cartita como cuando nos dieron también un primer obsequio Hace cuando fue eso en el 2021 Más o menos La verdad que esta tienda nos ha dado mucho y los queremos bastante aquí en el canal A ver, se las leo, si se las voy a leer Hola Iván, esperamos que te encuentres bien Como sabes recientemente fue nuestro doceavo aniversario y tú también eres parte de este festejo Te enviamos estos detalles los cuales esperamos que sean de tu agrado Como siempre agradecemos todo el apoyo que nos brindas y esperamos seguir festejando juntos muchos aniversarios más Quedamos a tus órdenes y te enviamos un afectuoso abrazo Límite de edición, todos somos coleccionistas Hombre, es que Ay wey, no manches Muchas gracias Límite de edición La neta, muchas gracias por tomarnos en cuenta Pero pues vamos a ver Vamos a abrir este rollo A ver, vienen varias cositas Vamos a abrir esta Primero No vamos a spoilear Ok ¿Qué es esto? ¿Es un dulcito? ¡Oh! Son pulseritas de Límite de edición Bueno, les voy a estar dejando una toma más de cerca Es una blanca y una negra Eh, me agrada A mí me... Yo usaba estas pulseras en la secu De tigres Pero me gustan, me gustan ¡Qué chulada! Vamos a ponernos la posiva De una vez Una aquí Y otra Por este lado Muy bien Viene algo más creo aquí Eh ¿Cómo lo...? Aquí Ahí está ¡No manches! Viene un pomposo Un llaverito de pomposo También se los voy a estar dejando por ahí Para las llaves de la casa Muy bien Para no perderlas Creo que ya estoy en esta bolsita A ver ¿Qué más viene por aquí wey? ¿Qué estuche tan elegante? Lo van a ver primero ustedes Viene aquí Limited edition A ver ¿Qué es? ¡Oh! Una pluma Your decisions are the Depend with which you write your destiny ¡Oh! ¡Qué chulada! También les voy a dejar ahí Porque aquí viene el limited edition Y viene el pomposo aquí arriba ¡No wey! ¡Qué chido! Para firmar contratos No manches Ok, ok Algo bien, eh La verdad Está bien chido esto Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí Es que se están pasando de lanza Limited edition A ver ¿Qué es esto wey? ¿Qué es esto? ¡Es un morralito! A ver Déjenme Dejo esto por a esta lado ¡Es un morralito wey! ¡Oh! ¡Está enorme! De hecho compré un morral En una de sus tiendas Uno negro Pero este es naranja Y está fenomenal A ver ¿Por dónde se abre? Bueno No necesitamos abrirlo ahorita Así se ve por atrás ¡Ay wey! Asumos propiedad del limited edition Ya valió Ya valió wey No manches Está bien chido wey Ok Vamos a dejarlo por este lado ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Creo que viene un popsito Ok Es todo Dejamos lo mejor para el final Obviamente Que todo está muy chido wey La pluma No manches Vamos a ver que ¿Cuál es el pop? A ver Aquí Que nos enviaron ¡Uf! A Sokatano De la serie De hecho No manches Vamos a hacerle el unboxing En ese lado A todo yo creo Bueno pues vamos a enseñar Primeramente La cajita del pop Aquí tenemos 650 Star Wars A Sokatano Y la mitad Del cuerpo Del funquito Por este lado Sokatano Por la parte de atrás La wave De esta De esta Pues la serie ¿Verdad? De Asoca Aquí tenemos A Sindula A Siwan Tempi Chopper Al profesor Hugh Yang Y a Marrock Obviamente A Sokatano Por este lado Tenemos una imagen Más completa De A Sokatano La parte de arriba Se asoma la chompilla Chuy Y vamos a ver Vamos a sacar el popsito Con cuidado Esta serie me gustó La verdad Si estuvo chida También la de Andor Obviamente Vamos a sacar el popsito Y Wow Tiene un buen molde La verdad Que bueno Esculpido Tiene Ahí está Creo que ya se enfocó Los lightsabers La Como le podemos decir La capa El ponchito Que tiene También De hecho Aquí en La espinilla Se ve como Pintura metálica Algo bien Incluso los zapatitos Aquí Me gusta Y le da Dinamismo En esta pose Que esté así Como Si hubiera viento Me agrada Me agrada Y por la parte de arriba Pues la cabeza ¿Verdad? Chupas Ahí está Mira nada más Qué chulada De pop Bueno Muchísimas gracias Limited Edition Una vez más Por tomarnos en cuenta En esta celebración Para ustedes Y muchísimas gracias Por estos regalos La verdad Los apreciamos demasiado Apreciamos Que siempre nos toman en cuenta Y nada Pues ya saben Que siempre les deseamos Lo mejor de los éxitos Y Yo creo que esto ha sido todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado Compartan este video Con alguien que le guste Funko pop O pues Si andan de chismosos ¿Verdad? Pero nada Este Muchísimas gracias Por quedarse hasta el final Y Dejen su comentario Acerca de Qué les pareció Este detalle Que nos hicieron llegar Nuestros amigos De Limited Edition Y pero pues nada Hasta la próxima